Este es uno de mis lugares favoritos del mundo mundial La Harley Davidson Esta es la sucursal Coyote Una de las más grandes, yo creo que la principal, la más tradicional en Monterrey Y bueno, claro Vamos a ver cuánto cuestan las motos Cómo te puedes vestir como harlero ¿Es correcto ese término? Las mejores motos del mundo, pues Vamos a conocerlas Y aquí de entrada vemos Los modelos, digamos que para principiante Esta estoy seguro que es una 883 Creo que es el modelo más básico, el más pequeño Qué hermoso acabado, en serio Es un verde militar Es la Iron 883 Wow, esta es una 1200, miren aquí Es el tamaño del motor Qué bonita está Según alcanzo a ver, aquí están los modelos básicos Básicos entre comillas Porque hay otras motos más grandes De mayor capacidad en el motor Un poco más veloces Más grandes también, por supuesto Pero de entrada Si te gustan las motos Y te gusta la marca Harley Esto es para ti, amigo Miren, esta ni siquiera tiene tanto cromo Pero qué chulada de máquina Esta, por supuesto Que me la llevaría a casa Negro mate Modelo 2021-2022 Eric Bienvenido ¿Cómo te va? Todo bien, a la orden ¿Qué te puedo ir al día de hoy? Dime Estos son los modelos de entrada de la marca, ¿verdad? Así es, la Sportster Ahorita ya son Se está dejando de lado el nombre Sportster Se llama Cruiser Entonces ahorita ya encaja lo que es la La Iron S83 La 48 La Iron 1200 Y se añadió un nuevo modelo En este año 2021 Que es la Sportster S ¿Esta es la nueva? Nada que ver O sea, tienen el mismo nombre Exactamente Llevan algo similar en el motor Ya que la Sportster Que todos conocemos Trae el motor Revolution Este motor es 1250 Enfriado por líquido Seis velocidades Se llama Revolution Max O sea, ya es Un pasito arriba Y es 1250 1250 Radiadora Enfrida por líquido Aquí ya son enfriadas por aire, ¿no? Así es Ya tenemos pantalla digital Ah, no me digas Modos de conducción Ah Ya es tecnología de punta Y se conecta con el celular Este, ¿verdad? Así es Le conectas el celular Para la opción de los mapas El intercomunicador Para estar moviendo aquí La música, el volumen Es rarísima O sea No sé si sea el término correcto Pero no es muy chopper Que digamos, ¿verdad? No, ya se busca un segmento Un poco más semideportivo Ya Para abarcar más mercado ¿Y cuánto cuesta esta? Este está desde los 400 400 mil pesos 400 mil Ay, caray A ver, déjame ver Cómo me veo ahí Grábame, grábame Claro, claro Es más alta que la Iron, ¿eh? Mira dónde van Mis puntitas Claro O sea, muy a fuerza La alcanza Pero Caray, es rara, ¿eh? Depende del año Porque Del 17 para acá La Iron cambió de amortiguadores Y subió la altura Ahí está bien, ¿verdad? Sí Si usted revisar la Iron 883 También es más alta que la Ya está bien montada Así es No la vaya a regar No pasa nada Te la llevas No pasa nada Tómbala ahorita Y págala toda tu vida Ah, así es Es un poco más alta que Que el modelo anterior Así es Pizará unos 3 centímetros 5 centímetros Más o menos Una pulgadita por ahí ¿El motor es el mismo De las modelos? Así es 883 Motor Revolution ¿Cuánto cuesta esta moto? Esta está en 263 900 263 mil 900 ¿Y es el mismo motor De una 2012 2016? Así es Exactamente Exactamente ¿Por qué le hicieron más alta? La altura Yo creo para la cuestión Del amortiguador El muelleo ¿Qué le sigue? Si tienes un poquito más de lana ¿Para dónde le das? De ahí brincamos directamente Ya sea a la nueva S4C S O a la Softail Standard Softail Standard Así es ¿Esta qué motor trae? Este ya es el Milwaukee 8 Ya es el motor que sigue Es un motor 1745 centímetros cúbicos O el 107 pulgadas cúbicas En dado caso ¿Aquilla es la Street Bob? Fat Bob Fat Bob Fat Bob Así es Ok ¿Esa es el motor más grande que esta? Así es Porque aquel es motor 114 Es 1868 Contra 107 Te das cuenta En el filtro redondo 107 El ovaladito es el 114 ¿La Street Bob no la tienes? No De momento no Viene siendo muy similar a esta Nada más que trae motor 114 Con asiento acompañante Y posa pies de acompañante ¿Qué más le sigue? A ver Vamos a brincar rápidamente Ya esta gama Este Están La Fat Bob que tengo por allá Esta es la Fat Bob ¿Verdad? Sí 1800 centímetros cúbicos ¿No? Ya también Hermana de esto ¿Esta cuánto cuesta? La Fat Bob está en 420.900 420 mil pesos La Low Rider Special Low Rider Special Se llama esta Así es ¿Es 114 también? Así es Y la Breakout también es 114 Ah esta es más chaparrita ¿verdad? Así es Nada más que como trae llanta 240 atrás El compás lo tienes que abrir por la transmisión Si te fijas El asiento es más ancho Tu posición de los pies es más abierta Ah ¿Qué tipo de llanta es? Me dices esta 240 ¿En qué te ayuda que la llanta sea más ancha? En estas motos En la trasera obviamente Puede ser para cuestión de equilibrio Cuando vas a bajas velocidades Estás en un semáforo parado Y no te va a cargar tanto peso hacia los lados Es un poquito más estable Exactamente En ciudad o en baja ya En carretera En más altas velocidades ¿Esta cómo se llama dices? Breakout Breakout Sí Ocupamos meter algo ahí Que le conocemos como contramanilleo Porque en las curvas En esta Por la llanta De llanta Neta El contramanilleo A ver si no me equivoco Si vas a dar vuelta a la derecha Tú giras el manubrio a la izquierda ¿No? Así es Pero es cuestión ahí de Milimétrica Exactamente Y puede ser Muchos utilizan Empujar el manillar Y otros lo estiran Entonces depende para el lado Yo en mi caso En lugar de estirar para el lado contrario Empujo Empujas Entonces uso esta parte Entonces cada quien tiene ahí su Pero es muy sutil el movimiento Exactamente Tú conforme vas presionando O estirando La moto se va inclinando más Si ya la traes inclinada Y te empiezas a salir de la curva Empiezas a aplicarlo Y te vas clavando Es física aplicada nada más A ver Es muy ancho Es muy ancho Creo que te he comentado Así es El compás lo abres De más Así es Está rara Está perrona Pero me sigue gustando más la iron Aquí la posición de tus pies Es un mandos adelantados Unos descansados ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta esta? 4.39.900 4.39.000 pesos Ahora esas grandotas Que son para viajar Las Touring Y hay muchas configuraciones De colores Depende si trae el motor negro Si lo traen cromado Va variando el precio Un tono Dos tonos Esa que tenemos aquí A ver esta Vamos a clavarnos en esta La tenemos equipada Este Exhibición Esto trae todo lo que se le puede poner No Todavía le falta Ah sí Exactamente Ahorita más que nada Le pusimos kit de iluminación Las luces Traseras Ok El tour pack Enfrente también La emoción Ah trae pantalla Sí GPS Hay unas que traen clima O no No En Hard Divis No Hace muchos años En otra marca salió Pero ya Sería una locura No traer un clima En esto Así es Y si es muy Cómoda Para el acompañante O sea trae su respaldo Exactamente Así es O sea esto es para viajes largos No es para andar en la calle No en la ciudad En la ciudad En la ciudad Te la puedes traer Depende Que tan acostumbraste a la moto Al tráfico O sea Miren el posapié para el acompañante Como lo doblas Ahí está Nada más Esta es de 6.30.900 El color negro Con motor cromado 600 Desde 600 mil pesos Para arriba Así es Ahora vamos a ver Cuanto cuesta La piel de Harley La ropita Pero Eso lo dejamos Para el segundo episodio ¿Te parece Eric? Claro que sí Con todo gusto Por acá te esperamos Bueno vamos a echar un vistazo Y si les gustaron las motos Sigan en este canal Porque Vienen más sorpresas Sobre Harley Nos la vamos a pasar bien No en cuatro Sino en dos ruedas Adiós Adiós Adiós